Todavía se desconocen las causas de la embarcación incendiada el pasado viernes en el faro de Pechiguera, así como de la extraña desaparición del tripulante que, según los últimos datos, se trata de un hombre de nacionalidad extranjera de 55 años y residente de la isla. La Guardia Civil ahora investiga qué pudo haber ocurrido. Los servicios de emergencias han estado estos días rastreando por tierra, mar y aire sin éxito. Hoy martes la búsqueda ha pasado de activa a pasiva al tratarse ya del quinto día. Nada de negativa toda la búsqueda que hemos tenido durante todo el fin de semana. Ya hemos terminado las 72 horas del protocolo establecido de búsqueda activa. Ya pasamos hoy a búsqueda pasiva, que es un aviso a navegantes de la zona por si vengan algún cuerpo. Ya esperamos ya que entre hoy y mañana, fin de semana, ya pueda emerger el cuerpo si está ahí. Y también hay una tabla de corrientes que tiene el salvamento marítimo que seguirá para ver para dónde puede ir el cuerpo dirigido. Sabemos que es extranjero, unos 53, 55 años, es lo que sabíamos porque es lo que vimos nosotros más en lo que era la cartera que localizamos. A través de estas imágenes, grabadas por otra embarcación que pasaba en el mismo instante del incendio, podemos comprobar cómo el fuego se hacía con todo el barco. Los restos de la embarcación calcinada fueron remolcados por la tarde del viernes hasta el puerto de la Marina Rubicón para hacerse cargo de la investigación el equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tías.